Amistad Has sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi amigo oculto, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe nada entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, al que no supe amar, no sé por qué Amigo, tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no supe amar, no sé por qué Tú, el mismo siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombrasito, tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Oh, tú, me oculto, amigo, tú, la historia de un amor, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, el que no supe amar, no sé por qué Amigo tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, al que no supe amar, no sé No sé por qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video